A que no hay que reconocerles Invitamos pues al diputado Juan Guaidó Puro a nombre del pueblo de Venezuela Puro a nombre del pueblo de Venezuela Se hace presión para que en Venezuela No vengan los barcos que traen las medicinas Para tratar de detener nuestras compras de alimentos De materia prima Presión directamente de la Casa Blanca Para que ninguna cuenta bancaria nuestra funcione Y si yo voy a comprar por ejemplo trigo O voy a comprar maíz necesario Para el funcionamiento de la economía Y para satisfacer a nuestro pueblo Sencillamente nos congelan las cuentas